Pedagogía del Oprimido, sección 28. Esta es una obra del maestro Pablo Freire. ¿Y por qué razón no sucumben las élites dominantes al no pensar con las masas? Exactamente porque estas son su contrario antagónico, su razón en la afirmación de Hegel que ya citamos. Pensar con las masas equivaldría a la superación de su contradicción. Pensar con ellas equivaldría al fin de su dominación. Es por esto por lo que el único modo correcto de pensar desde el punto de vista de la dominación es evitar que las masas piensen, vale decir, no pensar con ellas. En todas las épocas los dominadores fueron siempre así, jamás permitieron a las masas pensar correctamente. Un tal Mr. Giddy, dice Niebuhr, que fue posteriormente presidente de la sociedad real, hizo objeciones, se refiere al proyecto de ley que se presentó al Parlamento Británico en 1867, creando escuelas subvencionadas que se podrían haber presentado en cualquier otro país. Por especial que pudiera ser, teóricamente, el proyecto de educar a las clases trabajadoras de los pobres sería perjudicial para su moral y felicidad. Les enseñaría a despreciar su misión en la vida, en vez de hacer de ellos buenos siervos para la agricultura y otros empleos. En lugar de enseñarles subordinación, los haría rebeldes y refractarios, tal como se puso en evidencia en los condados manufactureros. Los habilitaría para leer folletos sediciosos, libros perversos y publicaciones contra la cristiandad. Los tornaría insolentes para con sus superiores y en pocos años sería necesario que la legislación dirigiera contra ellos el brazo fuerte del poder. En el fondo, lo que el señor Giddy, citado por Nievo, quería era que las masas no pensaran así como piensan muchos actualmente, aunque no hablan tan cínica y abiertamente contra la educación popular. Los señores Giddy, de todas las épocas, en tanto clase opresora, al no poder pensar con las masas oprimidas, no pueden permitir que éstas piensen. De este modo, dialécticamente, se explica por qué al no pensar con las masas, sino sólo en torno de las masas, las élites opresoras no sucumben. No es lo mismo lo que ocurre con el liderazgo revolucionario. Este, en tanto liderazgo revolucionario, sucumbe al pensar sin las masas. Las masas son su matriz constituyente y no la incidencia pasiva de su pensamiento. Aunque tenga que pensar también en torno de las masas para comprenderlas mejor. Esta forma de pensamiento se distingue de la anterior. La distinción radica en que, no siendo éste un pensar para dominar, sino para liberar, al pensar en torno de las masas, el liderazgo se entrega al pensamiento de ellas. Mientras el otro es un pensamiento de señor, éste es un pensamiento de compañero. Y sólo así puede ser. En tanto, la dominación, por su naturaleza misma, exige sólo un polo dominador y un polo dominado que se contradicen antagónicamente. La liberación revolucionaria que persigue la superación de esta contradicción implica la existencia de estos polos y la de un liderazgo que emerge en el proceso de esta búsqueda. Este liderazgo que emerge o se identifica con las masas populares como oprimidos o no es revolucionario. Es así como no pensar con las masas pensando simplemente en torno de ellas, al igual que los dominadores que no se entregan a su pensamiento, equivale a desaparecer como liderazgo revolucionario. En tanto, en el proceso opresor, las élites viven de la muerte en vida de los oprimidos, autentificándose sólo en la relación vertical entre ellas. En el proceso revolucionario sólo existe un camino para la autentificación del liderazgo que emerge, morir para renacer a través de los oprimidos. Si bien, en el primer caso es dígito pensar que alguien oprime a alguien, en el segundo ya no se puede afirmar que alguien libera a alguien o que alguien se libera solo, sino que los hombres se liberan en comunión. Con esto, no queremos disminuir el valor y la importancia del liderazgo revolucionario. Por el contrario, estamos subrayando esta importancia y este valor. ¿Puede tener algo mayor importancia que convivir con los oprimidos, con los desarrapados del mundo, con los condenados de la tierra? En esto, el liderazgo revolucionario debe encontrar no sólo su razón de ser, sino la razón de una sana alegría. Por su naturaleza, él puede hacer lo que el otro, por su naturaleza no puede realizar en términos verdaderos. De ahí, que cualquier aproximación que hagan los opresores a los oprimidos en cuanto clase, lo sitúa inexorablemente en la perspectiva de la falsa generosidad a que nos referíamos en el primer capítulo de este ensayo. El ser falsamente generosa o dirigista es un lujo que no se puede permitir el liderazgo revolucionario. Si las élites opresoras se fecundan necrófilamente en el aplastamiento de los oprimidos, el liderazgo revolucionario sólo puede fecundarse a través de la comunión con ellos. Esta es la razón por la cual el quehacer opresor no puede ser humanista, en tanto que el revolucionario necesariamente lo es. Y tanto el deshumanismo de los opresores como el humanismo revolucionario implican la ciencia. En el primero, ésta se encuentra al servicio de la reificación, y en el segundo caso, al servicio de la humanización. Así, si en el uso de la ciencia y de la tecnología con el fin de reificar, el sine qua non de esta acción es hacer de los oprimidos su mera incidencia. En el uso de la ciencia y la tecnología para la humanización se imponen otras condiciones. En este caso, o los oprimidos se transforman también en sujetos del proceso, o continúan reificados. Y el mundo no es un laboratorio de anatomía, ni los hombres cadáveres que deban ser estudiados pasivamente. El humanismo científico revolucionario no puede, en nombre de la revolución, tener en los oprimidos objetos pasivos útiles para hacer análisis, cuyas conclusiones prescriptivas deben seguir. Esto significaría dejarse caer en uno de los mitos de la ideología opresora, el de la absolutización de la ignorancia, que implica la existencia de alguien que la decreta a alguien. El acto de decretar implica, para quien lo realiza, el reconocimiento de los otros como absolutamente ignorantes, reconociéndose y reconociendo a la clase a que pertenece, como los que saben o nacieron para saber. Al reconocerse, en esta forma, tienen sus contrarios en los otros. Los otros se hacen extraños para él. Su palabra se vuelve palabra verdadera, la que impone o procura imponer a los demás. Y estos son siempre los oprimidos, aquellos a quienes se les ha prohibido decir su palabra. Se desarrolló, en el que prohíbe la palabra de los otros, una profunda desconfianza en ellos, a los que considera como incapaces. Cuanto más dice su palabra sin considerar la palabra de aquellos a quienes se les ha prohibido decirla, tanto más ejerce el poder o el gusto de mandar, de dirigir, de comandar. Ya no puede vivir si no tiene a alguien a quien dirigir su palabra de mando. En esta forma, es imposible el diálogo. Esto es propio de las élites opresoras que, entre sus mitos, tienen que vitalizar cada vez más este, con el cual pueden dominar eficientemente. Por el contrario, el liderazgo revolucionario, científico humanista, no puede absolutizar la ignorancia de las masas. No puede creer en este mito. No tiene siquiera el derecho de dudar, por un momento, de que esto es un mito. Como liderazgo, no puede admitir que sólo él sabe, y que sólo él puede saber, lo que equivaldría a desconfiar de las masas populares. Aún cuando sea legítimo reconocerse a un nivel de saber revolucionario, en función de su misma conciencia revolucionaria, diferente del nivel de conocimiento empírico de las masas, no puede sobreponerse a éste con su saber. Por eso mismo, no puede esloganizar a las masas, sino dialogar con ellas, para que su conocimiento empírico en torno de la realidad, fecundado por el conocimiento crítico de liderazgo, se vaya transformando en la razón de la realidad. Así como sería ingenuo esperar de las élites opresoras la denuncia de este mito de la absolutización de la ignorancia de las masas, es una contradicción que el liderazgo revolucionario no lo haga, y mayor contradicción es que actúe en función de él. Lo que debe hacer el liderazgo revolucionario es problematizar a los oprimidos, no sólo éste, sino todos los mitos utilizados por las élites opresoras para oprimir más y más. Si no se comporta de éste modo, insistiendo en imitar a los opresores en sus métodos dominadores, probablemente podrán dar las masas populares dos tipos de respuesta. En determinadas circunstancias históricas, se dejarán domesticar por un nuevo contenido depositado en ellas. En otras, se amedrentarán frente a una palabra que amenaza al opresor alojado en ellas. En ninguno de los casos se hacen revolucionarias. En el primero de los casos, la revolución es un engaño. En el segundo, una imposibilidad. Hay quienes piensan, quizá con buenas intenciones, pero en forma equivocada, que por ser lento el proceso dialógico, lo cual no es verdad, se debe hacer la revolución sin comunicación, a través de los comunicados, para desarrollar posteriormente un amplio esfuerzo educativo. Agregan a esto que no es posible desarrollar un esfuerzo de educación liberadora antes de acceder al poder.